Y Dora Vallejos ha sido vinculada a exautoridades del gobierno de Evo Morales. Carlos Romero asegura no conocerla. El exministro de gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, negó conocer a Dora Vallejos, la mujer sospechosa de enriquecimiento ilícito por haber movido más de 150 millones de dólares en los últimos 7 años. La exautoridad negó haber estado en una de las propiedades en el municipio de Yapacaní a principios de año, antes de ser aprendido dentro del caso de la Huelink. No conozco a esta mujer. Dicen que es de Yapacaní. Desde la caída del gobierno del MAS en noviembre del año pasado, la persona que habla no se ha movido de la paz. Nunca ha estado en propiedades de esta señora, de otras. Carlos Romero fue consultado, si en su gestión como ministro de gobierno fue investigada Dora Vallejos, por las propiedades que tenía su nombre. Romero no aclaró ese extremo, pero se refirió a la pareja de la mujer. Posiblemente ese piloto que ha caído en México, posiblemente ya tenía alguna investigación en el 2019. Eso no estoy totalmente seguro. En eso es mi gestión. Y seguramente hay que averiguar si llegó a instancia judicial, si fue liberado. El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dio a conocer un caso de supuestos nexos con el narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Según señaló Coimbra, una señora que en menos de siete años su patrimonio aumentó a 150 millones de dólares. En esa conferencia de prensa, el ministro de Justicia nombró a Carlos Romero, uno de los hombres fuertes del ex gobierno de Evo Morales.